La delincuencia no da tregua, y es que observe con atención este video en el que se ve a esta camioneta blanca circular con normalidad, cuando de pronto es cerrada por este taxi negro del que bajan dos delincuentes con arma en mano dispuestos a matar a quien se ponga en su camino. Estos criminales van directo al chofer de la camioneta, quien se resiste a abrir las puertas, pero sus intentos son en vano porque los sujetos no dudan en dispararle. Tras varios segundos de forcejeo, la víctima es bajada del carro y una vez en el suelo recibe un balazo en el vientre. Yo estuve cerca, pero no presente, pero sí me dijeron que lo había cerrado en un vehículo negro y el hombre lo puso en resistencia. Y rompieron la luna y lo tiraron al suelo y en el suelo la han baleado. Esta es una zona roja, acá constantemente asaltan a los transeúntes y a los carros. Pero estos criminales siguieron a su víctima desde varias cuadras antes, tal como se registra en este video. Sin embargo, la policía logró frustrar el asalto. Cuadra 3 de la avenida Andahuaylas, en San Martín de Porres, en donde se registró el robo de esta camioneta Toyota Hilux. Es gracias a la activación del plan cerco de la Policía Nacional que estos delincuentes se vieron obligados a abandonar el vehículo a tan solo dos cuadras, siendo recuperado por los agentes policiales. 16 patrulleros de las comisarías Barboncito y Condemilla lograron cercar las principales salidas del distrito. Mientras que Víctor Ramón Barrantes Rosales fue trasladado de emergencia al hospital Cayetano Heredia, en donde reveló a sus familiares que los delincuentes intentaron dispararle en la cabeza. La pistola se atascó, cuando ya lo tenían en la frente para matarlo ya, se atascó la pistola, entonces como no subió, lo dejaron ahí tirado, ¿no? Tras ser operada, la víctima se viene recuperando de sus heridas. Pero ya está mejorándose, ya se siente mejor. No puede hablar mucho por la herida que le han hecho, por el corte que le han hecho, pero está mucho mejor. Pero este tipo de asaltos, según los vecinos, se registran a diario. ¿Robos cómo son por acá? Es en moto, en carro, moto lineal, o sea, matutinamente es así. ¿Casi a diario? Casi a diario, casi a diario. Como que en estos lugares no hay cámara acá, justamente. La Policía Nacional se encuentra tras los pasos de esta banda de delincuentes. Y si usted ve por las calles este auto con estas características, no duden en comunicarse con el Departamento de Investigación Criminal de San Martín de Porres al 980-122-050.